A ver todos con la mano arriba, todos los que se bañaron Y arriba Zacatecas Arriba Durango Hacen bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y me digo soy yo santo Lástima que es mi mujer Él era mi mejor amigo Siempre lo vi como hermano Y ahora me ha quitado Lo que más quiero en el mundo Y yo Cuando el canto Tengo que aceptar sus besos Es porque la quiero Que de cara yo no puedo Lo he intentado varias veces Y no tengo el valor para decir Que bonito canta Que bonito canta Y ahora me ha quitado Lo que más Quiero en el mundo Quiero en el mundo Y yo Cuando el canto Tengo que aceptar sus besos Es porque la quiero Es porque la quiero Que dejarla yo no puedo Lo he intentado varias veces Y no tengo el valor para decirle adiós Hacen bonita pareja Y los tres se ven muy bien Y me digo soy yo santo Lástima que es mi mujer Y yo ¡Vamos a la Corte de Centroamérica! ¡De Guatemala, Honduras y El Salvador! ¡Y arriba México!